Habían terminado su jornada en la cárcel de Machala y llegaban hasta la escuela de formación entre cerritos en el Cantón Pasaje. Cuando la mujer que también estaba dentro del vehículo se bajó para abrir la cadena de seguridad de la puerta principal. Ese fue el momento que aprovecharon los asesinos para matar a los dos guías penitenciarios. Las dos personas son de sexo masculino, está por hacerse también, en este momento se los está trasladando a medicina legal con el fin de poder darse a las autopsias y toda la tramitología de ley para poder establecer otras situaciones mucho más allá. Habrían sido más de 15 disparos los que impactaron el vehículo en el que se movilizaban las cuatro personas, todos guías penitenciarios. Tres de la cárcel de Machala, incluido la mujer, y el cuarto es el chofer del correccional. Estos dos últimos resultaron ilesos. En el vehículo sí está, específicamente está en el costado izquierdo, ingresan por el parabrisas lateral izquierdo. En la escena se encontraron más de seis casquillos. En las ventanas posteriores del vehículo se contabilizaron alrededor de 13 orificios. Los fallecidos estaban precisamente en la parte de atrás de la automotora. Nos indican que en ese vehículo venían cuatro personas, pero están direccionados solamente para las personas que estaban ocupando el asiento posterior. No hay nada cierto, no se maneja todavía hipótesis porque justamente estamos simplemente en esta diligencia de levantamiento y identificación del cadáver. Los sicarios se movilizaban en motocicleta. Habrían seguido a sus víctimas hasta encontrar el momento para cometer el crimen. Uno de los guías había llegado hace apenas 15 días a la provincia de Loro. Antes, prestaba servicio en la cárcel del Turi. Este hecho violento ocurre luego de seis días del asesinato de un reo en la cárcel de Machala. Dayara Monroy, 24 horas.